Bueno, como les acabamos de anticipar, ya tenemos a Paola Rueda en nuestro set, en nuestra sala de muy femenino, conferencista, coach, mejor dicho, toda una persona encargada y empoderada, claro, comunicadora, presentadora, periodista. Mejor dicho, tiene bastantes títulos, pero no solamente son los títulos, sino que como persona, como mujer, es una persona que de verdad nos encanta tener en nuestro programa. Niñas, vamos a tener sección nueva. Así es, sección nueva, donde las mujeres vamos a estar muy pendientes, porque esta es una líder femenina, viene fomentando este trabajo durante muchos años y qué bueno que le regales a nuestras televidentes esos tipsitos, esas recomendaciones para cada día ser mejor, no solamente la parte laboral, sino también nuestra parte personal. Paola, bienvenida, qué bueno tenerte por acá. Algo que me gusta a mí mucho personalmente de Paola es que para nosotros las mujeres es un ejemplo grato cuando conocemos a alguien que ha ido escalando y tener precisamente a esa mujer que en el día de hoy ha venido escalando, que incluso ahorita hacíamos como un recorderiz pequeñito de cómo comenzó su carrera. Ustedes no se lo creerían que algún día ella estuvo detrás de estas cámaras de cosmovisión empezando su carrera, apoderándose de lo que quería hacer y paso a paso lo fue logrando. Entonces la invitación es que así como ella lo hizo, nosotras también podemos. Así que la invitación es para que marquen ya 265-7757. Paola, bienvenida, qué bueno tenerte por acá. Bienvenida nuevamente a tocar. Una mujer que se convirtió todo el tiempo. Buenísimo. Yo cuando la vi ayer, porque hace mucho tiempo no te veía, definitivamente esa mujer con la sonrisa lo dice, yo la conozco. Abre puertas y recuerdas. Ay, pues Linas. Laura. De verdad que muchas gracias, sí, me siento en casa, porque como tú lo decías, aquí comencé desde los 18 años, como asistente de los asistentes, ese era mi cargo. ¿Cómo le parece? Allá en el productor es Diego Calle, sin la fe de que ese de toda la vida, ese pobre hombre es parte de Inventa de Cosmovisión, imagina. Diego, vamos a hacer cuenta. Muy emocionante. A veces a veces dicen, yo le voy a hacer cuenta de casa a Dieguito. Pues en Cosmovisión comencé como asistente de los asistentes, luego fui asistente, periodista, jefe periodística y directora. Cuando tenía 20 años, Cosmovisión me dio la oportunidad de ser directora de un programa que en esa época se llamó Solo para Adolescentes. No sé si lo recuerdan, con Ana Hoyos, con Nacho. Sí, también. Fue muy emocionante ese programa. Y ahí arranqué la carrera, por ahí traje unas imajencitas, más adelante van a rodar y las van a ver como para recordar un poquito esos tiempos, porque yo creo que uno debe recordar mucho los inicios en donde para mí, por ejemplo, los maestros, los profesores de la universidad y del colegio fueron fundamentales. Y ahí va mi primer consejo de hoy, y es quiénes son esas personas que tienen a tu alrededor, que tienes a tu alrededor, porque las cinco personas con las que más tiempo comparten son las que están influenciando en tu vida. Debes escoger muy bien con quién te rodeas. Una de esas personas, ojalá sea un maestro, una maestra, ya sea del colegio o de la universidad, que pueda meter las manos al fuego por ti. Mi primer trabajo profesional después de Solo para Adolescentes fue en ANT, fui jefe de producción. Cuando llegué a ese cargo, recién graduada, iba a ser la jefe de 40 personas mayores que yo. Mi profesora, Marta Montoya, que ojalá esté viendo este maravilloso programa de Muy Femenino, le dijo a Víctor León Zuluaga, que hoy es el defensor del lector en el colombiano, le dijo, vea, ¿sabe qué? Meto las manos al fuego por ella. Buenísimo. Y ahí arranqué en un programa que en ese momento tenía el mayor rating en el noticiero de los fines de semana, que se llamaba ANT. Entonces, primer consejo es, ¿quiénes son las personas que tienes a tu alrededor? Y ojalá que tengas un maestro a tu lado. Buenísimo, me encanta. Hemos visto que esa vida profesional ha ido en ascenso, premio Simón Bolívar, tantos reconocimientos, tanta experiencia, pero ¿cómo empieza esa idea de empezar a trabajar más allá de todo esto del nivel periodístico? O sea, ¿cómo empezar a trabajar en ese desarrollo personal? Yo digo que yo soy antes, después de Pipe y otra después de Pipe. Pipe es mi hijo, Andrés Felipe Posada, tiene 11 años, va a cumplir 12 este año. Y tú sabes muy de cerca la historia. Sí, señora. Porque recuerdo muy bien cuando mi hijo nace con una discapacidad severa, en la que no se movía, no había expectativa de vida, no tenía tacto, no escuchaba. Una serie de circunstancias comenzamos a trabajar el desarrollo del cerebro, entonces yo me voy, me niego a esa situación y comienzo a buscar alternativas. Y me di cuenta que en Estados Unidos hay un experto en el desarrollo del cerebro que se llama Glenn Doman. Busco la forma de llegar para montar el curso, había que tener mínimo 15 familias, comienzo a trabajar en red, me doy cuenta de la importancia del trabajo en red y consigo 15 familias de Latinoamérica, prácticamente monté yo el curso para que se pudiera dictar rápido, porque si no se demoraba 4 años cuando verían a mi hijo. Y como estaba con baja expectativa de vida, yo dije, ¿esto tiene que ser? Ya. Entonces me voy a Estados Unidos, voy con él, comienzo a trabajar y aprendo lo siguiente, que ahí va mi segundo consejo para hoy. El cerebro aprende siempre, con frecuencia, intensidad y duración. ¿Cómo así? Tú quieres dar mejores resultados, por ejemplo, en tu compañía, si eres empresaria o en tu casa, si estás dedicada al hogar. ¿Cuál es tu frecuencia? Es decir, ¿cuántas veces al mes haces eso que te gusta o que quieres lograr? Si yo quiero ser muy buena coach, por ejemplo, o una muy buena persona que esté asesorando, consultora, pues tengo que tener una serie de consultorías al mes, porque si no, si hago una sola al mes, ¿cuánto me voy a demorar? Frecuencia. Intensidad es la fuerza con la que yo lo hago. Cierra los ojos y piensa, ¿realmente estás dando el 100%? Hoy, por ejemplo, en tu trabajo, porque es que tú no le estás dando a tu jefe, tú te estás dando es a ti, porque eres tú la que estás construyendo tu propia realidad. Intensidad es dar el 100%, frecuencia, intensidad. Y duración es que a veces tiramos la toalla muy rápido y queremos ser campeonas de patinaje, pero ¿y entonces cuánto entrenamiento hay que tener? No negamos a esa perseverancia, a saber que hay que esperar para un resultado. Con mi hijo aprendí entonces frecuencia, intensidad y duración, que es como se desarrolla el cerebro. Y hoy, cuando hago gestión del cambio en las compañías, cuando hago desarrollo de competencias, sé que es fundamental trabajar con visual, auditivo y kinestésico. ¿Qué les gusta más a ustedes? A ver, hagamos un sondeo. Yo soy muy visual. Tú eres muy visual. ¿Y tú? Yo soy muy auditiva. Auditiva. Por ejemplo, para ellas es muy importante la música, que es lo que viene escuchando en el carro. Como tú ya sabes que eres auditiva y quieres llegar con la pila arriba, entonces vas a buscar una emisora o un CD que tenga las canciones que te gustan, positivas, que te potencian. En el caso tuyo, que eres tan visual, es muy importante que en tu celular tengas, por ejemplo, una imagen, que te esté recordando ese objetivo de vida, esa meta, ese propósito. O en la casa. ¿Tú eres casada? Sí. ¿Tienes hijos? Sí. Entonces una foto con los dos hijos. Es lo que tengo en mi celular. Te va a recordar eso. Y tú eres quien. Yo sé que en estésica. Quien estésica. Las personas quinestésicas, además del olor, del sabor, el tacto para ellas es muy importante. Para ellas más que mandarle una carta o incluso un link de un video, es ir a tomarse un café con ella, hacerle visita, darle un abracito. Es verdad. Así somos las personas, visuales, auditivas, kinestésicas. ¡Qué maravilla de verdad! No tenemos todas, se refletica. Tenemos claro. Eso es, eso es sinergia. Y así es en las compañías, en las compañías debería pasar esto. Yo también soy muy kinestésica. Se siente. Así es. Paula, estábamos viendo imágenes cuando te entregaron el premio. El premio, por aquí lo tengo, el Premio Nacional de Periodismo Simón Bolívar. Cuéntanos, ¿cómo se es reconocida entre tantos periodistas, entre tantos hombres? Porque realmente sabemos que nosotros como mujeres hay veces nos apaciguamos un poquito cuando vemos que es un gremio más manejado por hombres que mujeres. ¿Cómo se siente llegar y recibir ese premio sabiendo que es una mujer que se ha empoderado precisamente de ese liderazgo femenino? Pues es muy emocionante. Sí. Y ese premio lo recibí aquí. Sí. Siendo presentadora periodista de CQN Noticias, estaba con una directora que se llama Consuelo María Corrales. Sí. Consuelo me dice, Paola, ese periodismo de investigación, qué rico hacer las notas que no sean del día a día, sino que uno de pronto se pueda dedicar un tiempo a investigar. Sí. Yo me fui a investigar en el centro de la ciudad, hay unas fronteras invisibles, en donde los homosexuales o las lesbianas, los gays, había un tema bien difícil con ellos. Sí. Había violencia, entonces me voy a investigar el tema, los lugares, cómo realmente había que generar esa equidad. Sí. Y ahí sale un seriado de cuatro entregas que sale en CQN Noticias que se llamó Saliendo del Clóset. Gracias a Saliendo del Clóset, yo venía de trabajar también en Muchachos Salud y en todo el tema del sentido de la diferencia, de la otredad. Miren que desde muy chiquita, digamos, vengo como trabajando esas temáticas. Sí, todo el tema social. Todo el tema social. Entonces, ahí en CQN Noticias gano el Simón Bolívar. Cuando voy a recibirlo, me pasa lo que tú dices. Muchas de los ganadores son hombres. Y ahí entiendo que debo dedicarme también a un tema que me apasiona y es la mujer. Anoche estaba dictando un taller para 35 mujeres emprendedoras con una fundación que se llama Med Community que tiene sede principal en Washington con Janir Ebraña, pero una red global. Y con ellas, por ejemplo, lo primero es ¿saben cuál es la diferencia entre un profesional commodity y un profesional que se diferencia? Cuéntate. El profesional que se diferencia siempre da un poquito más. Entonces, ahí va mi tercer consejo de hoy. Y es, realmente estás dando ese poquito de más, ese diferenciador, ese valor agregado para que digan yo quiero con ella. Cuando llego a recibir entonces el premio Simón Bolívar y me encuentro con que son muchos hombres, pues ahí hay una oportunidad. Y es que hay un mercado que está buscando equidad de género en donde las mujeres somos el 52% de la población. Y si entran a una herramienta, maravillosa que les voy a traer el link para el próximo jueves, que es de equidad de género que saca el Foro Económico Mundial, se darán cuenta que si las cosas siguen como van, ya no nos va a tocar. Vamos a tener 160 años, por lo menos yo, que soy 142. Yo ya marco con el paréntesis y no de los 74. No, pero si puedo. No, no. No me preocupes, estamos contemporáneas, Beatriz. Pero tenemos mucho. O sea, que nos toca movernos rápido. Ya tenemos a la identidad. ¿No es un científico, Beatriz? ¿También contemporánea o no? ¿Cómo estás? Beatriz. Hola, Beatriz. ¿Estás en la línea? Ahí está. Ay, sí, mi nombre es Beatriz Gómez. Sí. Trato de verlas todos los días, pero tengo tienda, entonces estoy moviéndome mucho. Ah, ahorra tico y después vuelve y así lleves el televisor para allá. El que tiene tienda, la tiende. Claro. Ay, sí, todo el mundo, pero quiero estar más comodita porque ya, pues, no es que esté, pues, no, sí tengo mis añitos y todo, pero yo quiero tomar una decisión, una determinación como en mi vida. Tengo una tienda y no quiero, no quiero trabajar más ahí. O sea, es algo como que lo tengo por necesidad, pero no quiero, no quiero. Entonces, la estoy viendo que tomas decisiones, la estoy viendo que es cierto, tomar estas decisiones que uno, que tiene que, pero uno no lo hace por otras personas. Uno lo hace, por ejemplo, mi hijo, mamá, te está yendo bien, pero no está en mis zapatos. Sí. Y cosas así. Entonces, yo la veo a usted y la veo como con ese ánimo, yo digo, no, que me dé un consejo, que me dé algo, porque es que realmente la situación no está como para moverme de un lado para otro por mi edad, pues, no, toda la vida ha sido una derrienda, pero ahora me siento que me voy a caer, Yo voy a seguir adelante, necesito tomar decisiones, quiero un consejo. Beatriz, si te gusta hacer algo más, de pronto algo que te agrade, qué sé yo, tejer. No, me encanta. ¿Quieres descansar? Me encanta, ella está hablando de fundaciones, me encanta cepillar a la gente, o sea, soy sola, total, soy totalmente sola, o sea, tengo tiempo, digamos, a mí no me interesa si no hubo que bregar a cepillar, no tengo con qué vivir, tratar de tener algo para al menos, cierto, pero no más, me gustan, me gustaría muchas cosas, pero no, no he podido tomar ninguna determinación. Pero ya dijiste lo que era, y es que identificaste qué es lo que te apasiona, qué es eso que harías de manera gratuita, y cuando uno encuentra eso, realmente, en el fondo de su corazón, encuentra un propósito de vida, mi consejo sería, tú ya tienes una tienda, te ha costado trabajo, digamos, tener esa clientela, vives de ella, me dices que no podrías dejarla, que ya tienes una edad, no la dejes, simplemente complementa tu labor con eso que te apasiona, y es que te gusta trabajar en fundaciones sociales, lo que tú puedes hacer es comenzar a identificar, incluso en el mismo barrio, para no tener que movilizarte muy lejos, y el tema del transporte, y los tiempos, buscar qué entidad podrías acompañar, porque estoy segura, por ejemplo, hay entidades de personas ciegas, que no pueden sentarse a leer un libro común y corriente, tú serías una gran ayuda, si puedes ir una horita en la tarde, a leerle cuentos, a algunas de estas personas, que son ciegas, así encontrarías, esa unión entre tu propósito personal, sin dejar de lado, eso que te da de comer, y más que cuando uno dice, bueno, esto no es lo que me apasiona, es una necesidad, pero como estoy haciendo lo que me gusta, cuando estoy acá estoy pensando en que voy a ir haciendo lo que voy a hacer, ya casi llega mi horita, en la que voy a dar todo mi potencial, en la que voy a entregar ese ser, eso te va a dar la gasolina suficiente, para seguir en la otra cosa, yo aquí me metía, ponga el televisor en la tienda, y con nosotros se va a sentir mucho mejor todavía, más acompañada, y mire, es importante también planificar, o sea, es muy cierto, que tienes esa tienda, no la puedes dejar, pero si puedes decir, por ejemplo, si cierras todos los días a determinada hora, decir, un día a la semana, voy a cerrar antes, y ese resto de horas, lo voy a invertir, en eso que me gusta, en esa fundación, podría ser una muy buena labor, también, en los diferentes hospitales, también hay otras maneras, o mejor dicho, si te gustan los niños, si te gustan, eso también es importante identificarlo, si me gustan los niños, entonces me puedo ir a ayudar a un hogar comunitario, si me gusta, por ejemplo, ayudarle a las personas cuando están en los hospitales, puede buscar un voluntariado en los hospitales, personas en situación de discapacidad, ustedes no se alcanzan a imaginar, cuántos niños tienen deserción de las terapias, porque no hay quien los acompañe, si tú identificas en la comunidad a alguien que tiene esa dificultad, y pudieras acompañarlo a algunas de sus terapias, es decir, donar de tu tiempo, eso es lo más maravilloso, y cambiaría no solamente tu vida, sino que ayudarías a cambiar la vida de la otra. Como dices tú, de gratis, porque le gusta, quien quita que le ofrezcan un trabajo, deje la tienda y se lucre también de lo que le gusta. Sí, ahí está Beatriz. Pau, algo que también muchas mujeres deben estar pensando es precisamente ese temor, así como lo tenía Beatriz, de tomar esa decisión, porque muchas veces nos apegamos también a esas cosas y le tenemos tanto temor a lo desconocido. Porque el cerebro es un músculo que trabaja ahorrando energía, entonces, lo que el cerebro ve como que necesita esforzarse más, comienza a frenarlo, de ahí la importancia de la persistencia y la perseverancia, ante el primer obstáculo no frenes, busca la forma de continuar en tu sueño, cómo lo puedes hacer más fácil y ahí va mi cuarto consejo de hoy, vas a ponerlo visible en tu casa, cómo así, vamos a hacer lo que llaman el mapa de la prosperidad, ese lo voy a hacer en una sección completa porque la verdad es que si se demora un poquito hacerlo, pero mientras lo hacemos, búscate una foto o toma una foto de eso que a ti te encanta, de eso que tú te sueñas, si a ti te motiva, por ejemplo, eres casada y tienes hijos, tómate una foto familiar bien, bien hermosa con la que tú digas, wow, esta es la familia que me merezco o te estás soñando, por ejemplo, como conferencista, tómate una fotografía en un auditorio, ojalá lleno de gente y si no, en la que tú estés en esa conferencia, algo que te motive, ten esa foto muy cerca, puede ser en el clóset donde te estás vistiendo, en el carro, en la agenda, incluso tómale foto con el celular, que estés recordando, porque el problema de la deserción o de quitarse de cuando tú dices yo tenía esa meta pero yo no entiendo yo por qué abandoné, no me aborté, porque cuando el cerebro comienza a darse cuenta que tiene que exigirte, él dice hay que apagar, hay que apagar, hay que ahorrar energía y ahí es cuando tú dices ah, no, qué bobada, es que yo también, eso no es para mí, mejor me quedo donde estoy, bueno, esto se nos termina, el tiempo se nos agota, pero vamos a enumerar rápidamente esos cuatro puntos tan importantes que a partir de hoy vamos a empezar a aplicar en nuestra vida, Pau. Definitivamente el primer punto que resume esos cuatro es estar en el aquí y en el ahora, si estamos en el aquí y en el ahora, vamos a entender que en definitiva, por ejemplo, cuando usted está comiendo, acabo de tener una entrevista con tal Ben Shahar que es el conferencista más taquillero en Harvard en una conferencia en un taller de formación que se llama Felicidad, pues él dice que usted debe demorarse y es un curso que le dan a presidentes de compañías hasta 15 minutos comiéndose una uva pasa, ¿cómo se demora usted 15 minutos comiéndose una uva pasa? mírela detenidamente, saborela, sienta el sonido cuando la estripa, visualícela en detalle, piense qué podría hacer con esa uva pasa, cómo podría transformarla, cómo esa uva pasa se convierte en una semilla, son 15 minutos que usted tiene que demorar comiéndose una uva pasa, ese es un ejercicio que ponen en la Universidad de Harvard, una de las principales universidades del mundo y las pone el profe más taquillero, mi invitación entonces es a estar en el aquí y en el ahora y es disfrutar intensamente lo que usted tiene hoy, el pasado ya pasó, no se preocupe más por eso y el futuro pues falta tiempo para eso, el futuro usted lo construye con lo que está haciendo hoy, así, claro que sí, nos acompañamos a Paola Rueda, nuestra invitada el día de hoy, sección fija aquí en muy femenino, los jueves a la unidad y a la vez, aquí con Paola Rueda y el tema de hoy, felicidad como decisión, lo vamos a seguir desarrollando más adelante para que estén conectados a través del 265-7757, ahora les tengo esta buena noticia, te invitamos a que participes